La encontré a unos metros de la entrada, tirada sobre el pasto, me acerqué lento, creí que estaba muerta, no se movía y alrededor suyo había un charco de sangre, estaba viva todavía, estuvo viva toda la noche, a pesar de los cortes. Movía los ojos desesperadamente de acá para allá, lo empezó a hacer cada vez más rápido cuando me acerqué, la maté porque estaba sufriendo, no podía vivir así, en ese momento dejó los ojos quietos, apagados. Comisario, debo hablar con usted. ¿Qué sucede? Me envenenaron a mi pobre Alejandro. ¿Alejandro? Mi gato, comisario, lo envenenaron, llamé al doctor Vidal pero me dijo que estaba ocupado con otros animales y no vino. ¿Con otros animales? Tiene que atrapar a los responsables, seguramente son los mismos que matan al ganado, van por nuestras mascotas. No creo que sean los mismos, quédese tranquila. Habría sido complicado sostener un arma y dispararse teniendo esa piedra cerca de la palma de la mano. Cuando los detectives buscan residuos de pólvora, encuentran otra inconsistencia. No se encontraron residuos de pólvora. Durante la autopsia, la doctora Carol Terry siga el recorrido. Es el séptimo hijo varón, como dice la leyenda. De noche, la sed de sangre lo lleva a matar. Por ahora son animales. Pero si no lo detenemos, seremos nosotros, comisario. Pero, la sed nunca se sacia. Doctor, ¿qué me puede decir de estas? Los cortes fueron hechos mientras los animales seguían vivos, no tan profundos, para que mueran desangrados. Los anestesiaron antes, así que no hubo resistencia. De todas formas, todo esto está en el informe que le di hace una semana. ¿Y cuál es su teoría? ¿Mi teoría? No tengo ninguna. Todos tienen alguna teoría. Lo único que le puedo decir es que el responsable es metódico. Todos los casos son exactamente iguales. Creo que es un mensaje. ¿Un mensaje? Sí, por algo hace todo esto, quiere decir algo. Es un mensaje. Preferiría que no fume acá. La señora Diana me dijo que lo llamó por lo del gato y que usted... ¿Para eso me llamó? Diana inventa cosas, no está bien. Todas las semanas me llama por una nueva emergencia. Usted le dijo que estaba ocupado con otros animales. ¿De qué me acusa? Si tiene alguna prueba, dígalo. Si no, me voy. Desde la edad media pasa. No es nuevo. Los rituales de estas sectas no cambian mucho. Sacrifican animales para su dios. Es más grande que un loco cualquiera. Es su forma de expandir su mensaje. Ocoo de los rán's y mexen. Esto es unauesta de la нажilancia. Sé que usaste sabe que hay muchas cosas. ¿Y él está llegando a la siguiente parte. Dónde está bien. Claro, porque ECUX no se me ha gustado el momento. Dándote tiene una dirección al propio 1ºC, si no se me ha gustado el momento. Entonces se puede surgiros. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vaus? ¿Aquí, Baus? Comisario, estoy intentando comunicarme. Hubo un nuevo caso en el campo de docen... Lo sé, estoy aquí. Ya está. Terminó todo. Comisario no entiende. Docen con otros vecinos atraparon a los responsables. No, no es posible. Son dos personas. Parecen de una secta o algo así. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias!